Yo le condeno a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas, una por cada una de sus víctimas. Permanezcan alejados del portón principal. Permanezcan alejados del portón principal. Puedo conseguir algunas cosillas de vez en cuando. Todo el mundo es inocente aquí, no lo sabías. Heywood, ¿por qué estás aquí? Por nada, mi abogado la jodió. ¿Por qué estás aquí? ¿Y yo? Mi abogado la jodió. Permanezcan alejados del portón principal. Todos somos inocentes aquí, no lo sabías. Estoy rehabilitado por completo. Ellos me lo han hecho. No tengo, no tengo elección. Quiero que lo encuentren. No tengo, no tengo elección. 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 No tengo, no tengo. No tengo, no tengo. No tengo, no tengo. Gracias.